¡Gloria a Dios! ¡No, hombre, si así es como a mí me gusta! Pero qué mal se siente. ¿Cuántos dicen las mujeres cuando dicen amén? Qué mal se siente una mujer que le digan, esa comida sí te pasaste vos. La quemaste. Cualquier mujer que es cocinera sabe, mis hermanos, lo mal que se puede sentir una mujer cuando el marido da una mala expresión. ¡Igual los hombres! Entonces, a Job le pasó eso con esta mujer. Llegó ahí más alternativa y le dice, ¡Ey, qué pecado cometiste, Job! ¡Todos lo teníamos! ¡Lo hemos perdido todos por tu culpa! Pero el problema nos queda ahí. El problema está en que llegaron los tres amigos cuates, como dicen los mejores amigos de Job. Llegan y dicen, ¡Ey, Job, Job! Mira, ¿sabes qué? Yo soy tu gran amigo. Tú también. Y todo, todo. ¡Qué mal hiciste, Job! Miren, ¿saben a qué llegaban los buenos amigos de Job? A amenazarlo, a criticarlo. No lo llegaban a ayudar. Llegaban a criticarlo. Pero Job, hasta el pelo se te cayó. No, es que ya no eres el mismo. Estás deteriorado. Cuando usted lee la Biblia y lee la vida de Job, Job era próspero, era bendecido, el más rico, el más rico de todos los orientales. En otras palabras, si lo traemos al mundo actual, él sería el hombre más rico de todo el país de Estados Unidos. Incluyendo de China y Japón y México y todo. Pero qué terrible, mis hermanos, que se le vaya todo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Job no tenía su corazón apegado a las cosas materiales. Él sabía que Dios daba y Dios quitaba. Desnudo, dijo un día. Nací del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir a la tierra. Y es más, maldigo el día que yo nací, dijo. Ahí lo va a encontrar usted en la Biblia. Maldijo el día que tan amnegado que era. Por eso dicen que el mes de febrero solamente tiene 28 días. Porque el 29 dicen que Job lo maldijo. No me lo cree a mí. Pero casi que nunca va a encontrar con que el mes de febrero tenga 30 días. Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir, mis hermanos, que en momentos de angustia, en momentos determinados, cualquiera puede renegar. Pero tenemos que aprender de la vida de los hombres de Dios en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Salmos 23? Capítulo 23. El verso 1 al verso 5. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar juntos. A aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Oh, mire, entonces, ¿cómo empieza a decir el Salmos? Estamos aquí. ¿Cómo empieza a decir el Salmo? Jehová es mi pastor. Señor, ¿y qué dice? Nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Cuando somos ovejas del Señor, mis hermanos, aunque hayan angustias, aunque hayan problemas, aunque hayan aflicciones, aprendemos a depender de la única persona que nunca nos va a fallar. Dios es Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es que, mire, no hay cosa más linda para un creyente dormir en paz. Tú sabes que tienes problemas. Tú sabes que está pendiente la corte. Tú sabes que perdiste el trabajo. Tú sabes que muchas cosas han pasado. Pero tú sabes también que la dependencia de un creyente no es el dinero. No es lo material. Los recursos materiales nos traicionan. Nos engañan. Hoy tienes, mañana no vas a tener. Hoy no tienes, mañana vas a tener. Se lo está diciendo alguien que ha pasado los billetes de Hacienda en las manos. He tenido. A veces no he tenido. Cuando me veo que no tengo nada y ando tronándome los dedos, tampoco me preocupo. Trato de dormir tranquilo. Tú te acuestas y dices, dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Ven, aleluya. Te aseguro. Escúcheme bien. Porque cuando tú duermes en paz, cuando tú te acuestas con una conciencia limpia, hasta un sueño maravilloso vas a tener. Pero es terrible cuando tú te acuestas pensando. Peor si te acostaste peleado con tu esposa, peleado con tus hijos, los maltrataste, los regañaste injustamente. Y sabes que la conciencia te va a acusar. La conciencia no te va a dejar tranquilo. No te va a dejar ni dormir la conciencia. Andas trabajando y andas pensando en el problema que dejaste en la casa. Mejor tranquilo, hombre. Tranquilo. Dicen por ahí que cuando el momento que estemos enojados, hay que contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro. Si te pasas de la lista, no hay problema. Sigue contando. Antes de ofender a la otra persona. Antes que la adrenalina se nos suba a la cabeza, mis hermanos. ¿Sabe usted por qué se cometen los grandes asesinatos, las grandes violaciones, los grandes problemas? Por la declarada adrenalina que todos tenemos. Es una sustancia pequeñita que está en nuestro cerebro. Que cuando esa se dispara, tú te vuelves loca. Tú ya no te acuerdas si eres cristiana o cristiano, cristino o quien es. Ya no te acuerdas, hombre. Ya rematas con el primero que encuentras en tu camino. Ahí rematas. Dios le hace una sola patada y dices, no. ¿Por qué? Porque la adrenalina se te subió. Pero si logras contar hasta diez y controlar tu adrenalina, te desinflas. Calmado, calmado. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Esto lo arreglo después. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a ser sabios aquí para enfrentar los problemas de la vida? Momentos de angustia van a haber. Seas o no creyente. Vengas o no vengas a la iglesia. Siempre lo vas a tener. La diferencia está que aquí en la iglesia, nosotros los pastores somos consejeros gratis. Aconsejamos a la gente gratis. Es más, manejamos la filosofía gratis. Le damos asesoría a la gente gratis. Pero problemas en este mundo, hasta Donald Trump tiene. No, mira que lo quieren meter preso. Los presidentes en Guatemala llegan como finuches allá al palacio. Y cómo salen, engrietados, se van, se van en engrietes. Nos pasa, mis hermanos. Entonces, lo mejor que es, pastor, confiar en Dios. Depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Salmo capítulo 4, el verso 1. Mira lo que dice. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ajá. O sea que mire, cuando usted tenga problemas, trate de no angustiarse. Trate la manera de controlar sus nervios. No, no remate con el marido. No remate con la de los hijos. Sencillamente, son pequeños huracanes que se levantan en contra de nuestra felicidad. Pregunto, ¿cuántos quieren ser felices aquí? ¿O quieren vivir días malos, días amargados, días tristes? Ah, nadie. Yo creo que nadie. Al menos yo. Escúcheme. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 26 años. Y desde ese entonces, yo me he esforzado a lo máximo por vivir un día tranquilo, calmado. Los años nos van enseñando a nosotros. Cuando uno está joven, se acelera un poco. Pero con los años, uno viene a aprender de qué. Mejor tranquilo. Dejamos todo en las manos del Señor. Romanos capítulo 8, el verso 35 al verso 38. Y con esto terminamos. Y vamos a orar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Eso se llama, mis hermanos, ser una persona determinada totalmente. ¿Cuántos son determinados aquí? Luis. No, no, realmente. ¿Vamos a determinarnos o no? Amén. Josué le dijo al pueblo de Israel, ustedes decidan a quién Dios van a servir. Al Dios que sirvieron al otro lado, nuestros padres o a Jehová de los ejércitos que nos ha traído durante estos 40 años en el desierto. Pero yo, dijo él, y mi casa serviremos a Jehová. Eso es. Déselo fuerte al Señor. Eso es determinación. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni tristeza, ni dolor, ni angustia, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se llama ser una persona totalmente determinada. No un cristiano por ahí flojo, mis hermanos, que un pie allá y el otro pie aquí. No, los dos pies viendo al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo sabía. Pablo sabía que para heredar el reino de los cielos debería de ser una persona determinada en todo. Para eso hay que desarrollar carácter. Cuando el diablo se te presente, ¡Ey! Yo sé quién soy en Cristo Jesús. A mí no me vas a poner un atajo. No me vas a querer hacer llegar más rápido. Yo, yo sé cuándo. Mientras no llegue al reino de los cielos, me voy a mantener ocupada, ocupado en la iglesia, en la obra del Señor. Eso es determinación. Dice la Biblia, en Mateo capítulo 12, si usted trae su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Más yo os digo, ¿qué dice? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Es un delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen, o desconocen, o conocen, pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra sin resultados o sin fundamentos. Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme. Sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet. Porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentirlo repite. Pastor, usted sabe lo que dicen de fulano de tal. Si el pastor no está preparado, dice, ay, de veras, y ya viene a contárselo a otro. Usted y yo no podemos ser partícipes de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. Ahora, ¿sabe por qué? Porque un demonio para transportarse de un lugar a otro, necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón. Para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan diez veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido. Tengo que amar al pecador. Tengo que amar a la persona que anda mal. Mire lo que dice la Biblia.